Juan, continuamos en más noticias por América Tucumán HD. Saludamos y damos los muy buenos días a una figura importante de la política nacional, economista también. Polémico. Polémico, exfuncionario. ¿Le gustará el fútbol? Pienso que sí. ¿Hincha de Huracán? ¿Será? Se le preguntamos. Le preguntamos. Para empezar siempre con lo mismo. Claro. Guillermo Moreno, ¿cómo le va? Buen día. Sí, qué tal, buen día. Sí, sí, me gusta el fútbol. Soy hincha de Racing. De Racing y de Huracán también, porque ahí hice la primaria. Pero soy hincha de Racing. De Racing y de Santé. ¿Usted trabajó en la política barrial, digamos, en Parque Patricios? ¿Por ahí cerca? No, ahí hice la primaria. En el parque hice la primaria. Yo soy de donde habla de la 9 de julio, independe si Lima. Mi casa la tiraron abajo para hacer la 9 de julio. Ajá, mire. Viste que los pibes piensan que la 9 de julio vino dado con la Argentina. No, ahí estaba lleno de casas y bueno, tiraron las casas para hacer la avenida. Bueno, una de las casas que tiraron era la misma. ¿Por qué Racing, Guillermo? ¿Perdón? ¿Por qué Racing? Porque en Santelmo, que en realidad es Concepción, mi barrio, pero bueno, se lo conoce como Santelmo, todo el mundo de Santelmo y entonces tenías dos alternativas, o Boca o Racing. O sea, Santelmo en la B, en esa época era la primera, la B era la... Bueno, en la B era no de Santelmo y en la primera éramos de Racing. O de Boca, en esa zona eran los dos clubes que tenías. Bueno, por aquella época había un personaje en Parque Patricio, ¿lo conoció a Ringo? Pero claro, claro, como veo. Sí, sí, claro. Veo a la Duracán. Claro. Sí, para ti. Claro. Y lo conoció, lo trató personalmente, ¿cómo era? No, 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 no lo llegué a tratar personalmente. Pero bueno, es un ídolo, yo sé. Boxeo, vos te imaginás que era sábado a la noche boxeo y domingo fútbol. Sábado a la tarde era la B, sábado a la noche boxeo en el Luna y el domingo eran los partidos. Así que Bonavena, Monzón, Noche. Bueno, eran las peleas entre Bonavena y Goyo Peralta. Es un poco más grande que yo, ¿no? Claro. Yo creo que ahora debía tener 70, algo, yo, una cosa, Bonavena, Ringo, 70, 70 y pico tendría. Calculo yo, no sé. Pero, bueno, eran los boxeadores ídolos de la época de gloria del boxeo argentino. Imagínate que llegamos a tener tres campeones, cuatro campeones mundiales al mismo tiempo. Sí, linda época era esa. Bueno, yo te la... Yo me acuerdo, mirá lo que te voy a decir. Es decir, cuando peleó a cabalos en Japón, que se vino con el título, estábamos en la primaria y un maestro llevó las primeras, se pica, las radios, ¿te acordás? Las radios portátiles que eran las japonesas. Y no se dio clase, escuchamos toda la pelea, todo, 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 todo el grado escuchando la pelea. Claro. Bueno, tenía un... El boxeo era un deporte... Bueno, sigue siendo muy popular, pero en ese momento era extremadamente popular. Vos tenías un campeón del mundo y era una fiesta. ¿Está bien? Cuando a Monzón le ganó un bienvenido, era una fiesta. Claro. Fue una fiesta. Guillermo... En esa pelea de Bonavena con Mohamed allí, casi, viste, de... Bueno. Un manporro que casi... Bueno, imagínate si lo hubiese volteado. Qué lindo. Tenía un monumento en la 9 de julio. Totalmente. Usted habló recién de que le voltearon la casa para hacer la avenida. ¿Cuántas cosas voltearon en la Argentina, Guillermo, en los últimos tiempos? Sí, 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 sí. Esto está bien. El progreso estuvo bien. Yo dije que voltearon la casa porque era la manera que teníamos nosotros de hablarnos. Pero está bien, fue progreso. Si no, no tenían las 9 de julio, ¿no? Claro. Lo que yo digo es que a veces yo le digo a mis nietos, mirá, acá vivió la abuela. Y miran el semáforo y dicen, ¿cómo? Dicen, acá vivía un edificio, acá vivíamos. Bueno, vos con la abuela, digamos nosotros, y se te quedan mirando. Está bien, diciendo, uy, qué raro. Es justo hay un semáforo. Yo calculo, Independencia y Lima, calculo que más o menos, me hago una composición, donde estaba el edificio que yo vivía, está el semáforo. Entonces, me hago ese chiste con mi nieto, digamos. Acá donde está este semáforo, estaba la casa de la U. Guillermo Bonavena decía que él se quedaba solo cuando le sacaban el banquito. ¿A Alberto Fernández le sacaron el banquito? No, 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 no. Es que es la ley de la vida, como es para el boxeador. Hombre, Ringo decía, mirá, está todo muy bien, pero cuando te sacan el banquito te quedas solo. Bueno, la ley de la vida. El poder ejecutivo es unipersonal. No es que te engañan. No, no, vos sabés que el poder ejecutivo es unipersonal, porque así está definido. El poder ejecutivo no es deliberativo. Para eso está el Congreso. Ni es el poder judicial, donde la decisión puede ser individual, pero ya cuando apelás es decisiones que hay que construir mayoría. El poder ejecutivo es unipersonal. ¿Y es unipersonal acá en la Argentina hoy? Sí, sin ninguna duda. Hoy y siempre. Hoy y siempre, hoy y siempre. Ahora, si nosotros queremos sumarle al fracaso de Alberto Fernández, el fracaso de Massa, ah, bueno, bien, pero yo prefiero cuidar a los dirigentes. ¿Por qué voy a decir que el fracaso de Alberto también es el fracaso del Massa? ¿Por qué voy a decir eso? Si yo soy un dirigente joven, yo no soy amigo de Massa, pero ¿por qué lo vamos a hacer fracasar a Massa cuando no es responsable? ¿Por qué querés en la bolsa de los fracasos meter más dirigentes? Si no faltan dirigentes, no es que sobran. ¿Por qué querés meter a un muchacho joven como Massa? Guillermo, ¿está de acuerdo con la carta de Cristina en lo que manifestó? En algo coincidimos que pueden ser funcionarios que no funcionan, eso es una obviedad y también, por supuesto, el que decide es el presidente. Sobre todo esto último, ¿es tan así? Mire, me parece que hay dos o tres puntos que esclarecen y otros son debatibles. Los que esclarecen son una pregunta que me hicieron hasta el cansancio y que yo siempre repetí igual. Mire, hace no sé cuántas décadas que llevo casado, pero no sé lo que piensa mi mujer, mucho menos voy a saber lo que piensa Cristina. ¿Por qué lo había elegido Alberto? Desconocía. Hasta esta carta que dijo, lo elegí porque se llevaba bien con los medios. ¿Está bien? Al margen de que sea verdad o mentira, es lo que ella pensaba. Por lo tanto, ese fue el procedimiento de selección de ella, de Alberto Fernández. ¿Se llevaba bien con los medios? Bueno, lo elegí un momento. Y dice, al margen de cómo piensan los medios, se llevaba bien con todos. Listo, es una virtud que tenía el hombre, o que tiene, y por eso fue elegido. O sea, que queda claro a partir de ahora por qué Cristina lo eligió. ¿Está bien? Yo dije el día que lo eligió, eligió al peor. Y Cristina pensaba que elegía al mejor. ¿Por qué? Porque se llevaba bien con los medios. Listo, quedó claro. Segundo tema que me parece que es correcta de la carta es, mire, en esto salimos entre todos o no lo resolvemos. Ya Perón decía, lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Bueno, me parece que eso es muy importante. Quizás en la descripción que hizo en el todo le faltó la diligencia sindical. Pero bueno, puede ser un error menor y se corrige cuando se arma la mesa. Los temas que tenemos que debatir. Primero, los empresarios no son antiperonistas. Esto no es cierto, yo se lo digo por experiencia propia. Estoy lleno de amigos empresarios que son peronistas. Así que los empresarios no son antiperonistas. Ni tienen preconcepto, ni ninguna cosa de esas. Los empresarios son empresarios. Algunos son radicales, otros peronistas, otros liberales. Ahora hay empresarios marxistas. Hay bancos, digamos, cuya ideología es marxista y son bancos. ¿Está bien? Así que hay de todo. No son sorones, no son... Los empresarios son empresarios y hay que entenderlo como tal. Y el último tema, que me parece que sí, eso merece un debate, es la dolarización. La bimonetización. No es el problema de la Argentina, quizás sea la solución. La solución en tanto y en cuanto lo que hizo el gobierno peronista del último ciclo peronista que empezó con Dual y terminó con Cristina, fue generar una estructura económica lo suficientemente sólida como para que a vos te fuera indistinto gastar en pesos o gastar en dólares. La ventaja cuando vos gastás los dólares, y en este caso supongamos que lo hace un empresario, que el gasto de los dólares en empresarios se llama inversión. Cuando los empresarios gastan dólares, se llama inversión. Te traen una máquina, amplían el galpón, te compran materia prima. El gasto en dólares de una familia quizás se llame un departamento. Hoy, una familia compra un departamento y me mueve todos los gremios. Me mueve primero el cerrajero, que cambias inmediatamente, que cambia la combinación o cambia la cerradura. Los pintores, albañiles, la mudanza, empezás a hacer un movimiento. Más la inmobiliaria que cuando hay mercado le cobra comisión a los dos. Entonces vos empezás a mover la economía. Lo que vos tenés que hacer con los dólares es que vuelvan a ver el sol. Washington se tiene que encandilar por el sol. Y ahí la Argentina, que es una Argentina de trabajo, porque empieza a gastar en inversión y en consumo, en bienes muebles e inmuebles, empieza a crecer. Que fue la magia de nuestro gobierno, por eso crecimos a la tasa china. ¿Cuándo tenés problema? Cuando se revierte el proceso y en vez de Washington, en vez del sol, está todo el día la sombra. Y no sale del lugar de sombra que está. Entonces, los dólares hoy son una oportunidad. Son una oportunidad si nos ponemos de acuerdo, porque nunca van a ser una oportunidad si vos tenés 10 puntos de déficit fiscal. Nunca vas a tener una... nunca Washington va a ver el sol si no tenés equilibrio externo. Bueno, ¿qué tiene que hacer, Alberto? Buscar los equilibrios macroeconómicos. ¿Es muy difícil? Sí. Claro que es difícil. Si no, pregúntale a Dualde. Tan difícil es que se lo podés preguntar a Dualde. Todavía está vivo. Y entonces ahí, ¿cuál es la responsabilidad del presidente? Ahora, si él toma esa responsabilidad, y la mesa que dice, Cristina, que estoy totalmente de acuerdo, nos ponemos y convocamos, y todo se dice ahí, bueno, sin equilibrio, pero sin lo superar y gemelo, esto es fiscal primario y balanza comercial que te da el equilibrio fiscal y el equilibrio externo, no hay solución. Todos encargamos el proceso. Y va a ser ese, pero vos vas a ver que en dos, tres, cuatro, cinco meses empieza a salir un sol extraordinario. Claro, pero para eso tenés que pensar bien. Y humildemente, te digo, para pensar bien tenés que ser peronistas. Está bien, el presidente esta semana empezó a decir que es peronista. Hasta ahora decía que era socialdemócrata. Bueno, ahora le toca actuar como peronista. Claro. Yo no es que no le creo que se emocionó ayer en el discurso. Eso lo estábamos a preguntar. No digo que no se emocionó. Ahora tiene que copiar a Kirchner, no a Alfonsín. Claro. ¿Ahora qué copia a Alfonsín? ¿Cuál es la razón de Alberto Fernández de copiar a Alfonsín? Si fue un gobierno que fracasó. No fue un gobierno exitoso. ¿Por qué no copia lo que hizo Kirchner? Claro, para ser Kirchner primero tenías que tener un dualde. Bueno, muy bien. Entonces, primero reconozcamos el rol de dualde del 2002 en adelante. Y después copiemos eso. Entre todos. Si todos vamos a asumir esa realidad. Ahora, si vos no tenés un tipo de cambio competitivo, si no tenés equilibrio fiscal, si vos no bajás la tasa de interés, todo al revés de lo que está haciendo. Ahora vuelves a subir la tasa de interés y piensas que le encontraron el agujero al mate. Pero, muchachos, ¿qué nos está pasando? ¿No es cierto de subir la tasa de interés para pensar que las variables son convergentes? Es una tontería casi de economistas ociosos. Que no participan en el mercado en la economía real. ¿Por qué ese es el mercado? El mercado no es la city donde van los banqueros. Ese es el 20% de la economía, muchachos. Está bien, tiene que estar, está perfecto. Pero la economía, de verdad, es producir, comprar, pelearte con el delegado, arreglar con el delegado. El lunes te peleaste con el delegado y el sábado estás comiendo el asado con el delegado. Esa es la vida, muchachos. Un cheque, te lo doy a 30 días, 60, no. Te dije que me pagabas a ver este día, bueno, pero no puedo, te doy a 30. Y te peleás y no le hablás por dos días y al cuarto día lo llamás y decís, bueno, che, te tengo que mandar. Muchachos, eso es la vida. Pero para eso hay que vivirla. Y lamentablemente hay muchos de los que hablan que no vivieron. A 10 años de la partida de Néstor Kirchner, su reflexión. El último jefe que tuvo el Movimiento Nacional Justicialista y que se ganó en la cancha jugando, él arrancó con 2% de intención de voto, ganó la, perdón, salió segundo en la elección con el 22%, 22, 22, 50, fundamentalmente con los votos de Dualde y los fiscales de Dualde. Pero a los 3, 4 meses era un gobierno exitoso. Y el éxito atrapa. El éxito convoca. ¿Cómo es para que Alberto Fernández vuelva a tener 70% de popularidad? Es un gobierno exitoso. Y si no, va a terminar con 15. Si es que termina con 15, con 10, con 5, qué sé yo. Esto, pide muchachos, lo que convoca, lo que te hace que el pueblo te valore es que sos exitoso, no el fracaso. Ahora, cuando hay fracaso, lo que tenemos que tratar es de aislar al dirigente responsable del fracaso y mire, es solo, porque ¿por qué queremos sumar más dirigentes a la bolsa? Y vuelvo al principio. ¿Qué responsabilidad puede tener masa de que Alberto tome las decisiones que toma? Ninguna. ¿Por qué vamos a dilapidar un coronel veterano? Ya no, es un coronel joven, pero es un coronel veterano y queremos que fracase masa. ¿Por qué esa instancia de querer sumar a la bolsa de fracaso otros dirigentes? No, esto es responsabilidad de Alberto. Él sabe que el poder ejecutivo es unipersonal. Le va bien, para tomar un ejemplo, esquina. Le va mal, es Alfonsín o de la Rua. ¿Listo? Así de fácil es la vida. Porque la vida hace esto. Vos tenés una fuerza de venta y vos ordená a los vendedores de acuerdo a cómo venden y cómo cobran, muchachos. Viste, venta y cobranza, ¿eh? No sirve vender y no cobrar. Venta y cobranza. Y ahí vas ordenando. Y entonces, el que es buen vendedor quiere que siga al lado tuyo. Y el que es mal vendedor, bueno, seguí tu camino. Y es así. Y el poder ejecutivo es lo mismo. Él le va solo, él va bien. Es exitoso, listo. Te recordamos, como le pasó a Quina. Mira, no sos exitoso. Seguí tu camino. Nadie te obligó. Nadie está haciendo nada para que a Alberto Fernández no le vaya bien. La única decisión que tomó Alberto Fernández y no pudo implementar fue Vicentín. Y pidió perdón porque sabía que se había equivocado. No tenía facultades para intervenir en una compañía. El presidente no puede contar plata ajena. Puede expropiarse, pero no él. El Congreso, el Poder Judicial y el Poder Equivo, todo el Estado argentino. Muy bien. Pero no Alberto Fernández. Ahora le había de decir que ocurrió un lunes, vaya a saber por qué, que tenía un hombre se quedó en su derecha que al otro día tenía que contar plata ajena. Pero ¿dónde se vio eso? Y ahí empezó todo un desorden. Pero fue la única decisión de Alberto Fernández que no pudo implementar. Después se dio todo un gusto. Hasta grabó un video tocando la guitarra. Ahora nadie le dice a Alberto Fernández mira, toca más la guitarra. Nada más eso, viejo. Alberto, Guillermo. ¿Qué te dijo? Guillermo, Guillermo. Para grabar un video. ¿Quién te dijo que sabés economía, Alberto? Bueno, es hora de que se mire al espejo y ¿cómo se ordena esto? Con una mesa. Guillermo. Con la presidencia, sí. ¿Qué responsabilidad tiene Cristina en este fracaso de Alberto Fernández? Ninguna, sí. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Es la misma responsabilidad que tiene Massa. Para no hablar de Cristina hablaba de Massa yo. Es lo mismo. ¿Qué responsabilidad va a tener? Haberlo elegido. Bueno, se equivocó. Esa, esa, justa esa. Bueno, sí, ya lo dijo. Si vos haces una elección porque se lleva bien con los medios, bueno, en una manera muy extraña. Guillermo. Pero bueno, su decisión. Esa no se explicó por qué lo eligió. Guillermo, su carrera política, ¿cómo sigue? ¿Tiene relaciones con la gente de Tucumán? ¿Qué piensa hacer? Sí, nosotros estamos armando un partido, estamos armando un partido que se llama Principio de Valores dentro del Movimiento Nacional Justicialista, producto de que las últimas pasos fue prácticamente hecho con un reglamento electoral que impedía la participación de otras listas porque vos tenías que tener avales del Partido Comunista, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, no saben ni dónde viven, esos muchachos. Para un justicialista, ¿no? O sea que ese reglamento electoral que hizo el partido justicialista fue para que directamente se presentara una lista. Si va a volver a pasar eso, no puede ser. Por lo tanto, hicimos una lista porque entonces no puede haber ninguna fórmula u opción electoral puramente peronista, doctrinaria. Bueno, entonces nosotros hicimos un partido que se llama Principio de Valores que está basado en los principios y valores ordenadores de la doctrina justicialista. Y vamos a hacer una campaña profundamente doctrinaria, profundamente, porque no puede ser que estemos discutiendo de vuelta lo que está bien o lo que está mal. Mire, intrusar está mal. La propiedad privada el peronismo la respeta, no es que ponemos en discusión la propiedad privada. ¿Está bien? Lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Punto. ¿Qué estamos discutiendo tanta historia? Porque cuando vos discutís que lo que está bien parece que más o menos y lo que está mal, bueno, entonces estamos en un igual. Por eso le pusimos principio y valor. ¿Está bien? Está mal lo que está... Mire, lo que es verdadero es lo que fuese falso. Ahora, no puede ser que estemos discutiendo si lo bueno es malo y lo malo es bueno. Esto no puede ser. Mire, si el peronismo nunca se metió tranquilas adentro, tranquilas afuera, la mercadería está en un espacio público que se llama comercio. Y ahí es donde el peronismo dice, mire, en la circulación de la mercadería nosotros queremos construir un comercio de orientación con estas características porque queremos ser una sociedad justicialista. Ahora, tranquera hacia adentro, portón para adentro, esto es suyo, amigo. Nosotros ahí no nos metemos. No puede ser que ahora esté en discusión si te metés, no te metés, si lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué opina de Grabois? ¿Guillermo? Sí, yo te escucho. A ver, una pregunta le hace mi compañero. ¿Qué opinión tiene de Grabois? Bueno, es un muchacho que es joven y va a cambiar de opinión en los próximos 30 años por lo menos tres veces más. No sé si en 30 años, ¿no? Pero sí, corresponde. Corresponde, pero está claro que Grabois no es el gobierno. No es eso. Pero no es la maldición. Yo fui amigo del padre, soy, que yo, chico, lo conocí. Está bien, van a cambiar de opinión, obviamente. La vida te va te va fogueando también. Lo que hoy te parece que está bien, mañana te parece que está mal. Sí, cuando sos joven es así en la vida. Sí, pero mientras tanto está provocando algunos dolores de cabeza. No, pero ¿cómo un Coraboy va a producir? ¿Qué capacidad institucional puede tener para hacerlo? Es decir, el gobierno está confundido que lo puede hacer. Vos te pensás que si estuviera Kirchner, Grabois podría generar algún dolor de cabeza. Ni arranca, no, ni arranca. Bueno, y entonces, no es el problema no es Grabois. Pero Grabois se dice el vocero del Papa. Yo no creo que sea así. No, 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 yo nunca lo escuché como vocero del Papa, pero bueno, tampoco se lo voy a de mentir. No, nunca. Yo, lo que yo conozco es que el Papa no tiene vocero, pero si usted dice que él es vocero del Papa, no sería Grabois tampoco. Yo no lo conozco así, no, nunca, yo lo que yo sé que el vocero del Papa no tiene vocero ni lo precisa. Acá tuvo un vocero cuando era obispo que era un sacerdote que llamaba Marcó, creo, Bichermo Marcó, pero muy poco tiempo. Claro. Yo creo que el Papa siempre habló, desde que es Papa no tengo duda que no tiene vocero. Imagínense que va a tener un vocero en cada país. Claro. Para eso, bueno, para eso tiene los anuncios, ¿no? O sus obispo de confianza en la Argentina. Yo no creo que sea vocero del Papa Grabois, pero bueno, tampoco quiero yo terminar esa historia. Yo creo, yo cuando quiero saber lo que piensa el Papa le leo, lo escucho sus homilías, los domingos, en la misa, en la misa de Santa Fe, Marta o el Ángelus o leo su encíclica o los reportajes. La verdad que yo para saber lo que piensa el Papa no necesito escuchar a nadie. Más que a él. Guillermo, los referentes en Tucumán con que se va a juntar, ¿quiénes van a ser sus dirigentes acá? Mire, tenemos una serie de compañeros, hay compañeros de los gremios, hay compañeros que están trabajando en los territorios, son los compañeros que están organizando el partido. Los compañeros se van juntando, sí va a haber el partido Principios y Valores, va a estar en la provincia de Tucumán, de eso no hay ninguna duda. Hay varios compañeros, pero cuando nosotros vayamos a hacer el lanzamiento del partido, se van a dar cuenta, mire, ¿cómo es esto? Es la prepotencia del trabajo. Los compañeros van trabajando y los compañeros en el esfuerzo es que se va ganando la referencia. Obviamente que tenemos nuestros amigos, uno de los cuales es el que permitió el contacto entre nosotros. Sí, seguro. Guillermo, ¿alguna frase que usted haya manifestado se arrepienta como aquello de si quieren vivir de lo ajeno, que lo hagan con código o algo así? ¿Por qué? ¿Qué no entendiste de esa frase? ¿Qué no te gustó? Eso trascendió pero se la tomó de cierta manera. ¿Qué me tendría que autocriticar? A ver, decime, decime qué es lo que no te gustó. Sí, el modo, a lo mejor, que roben, pero que sean discreto más o menos. Porque eso era un acto y yo estaba hablándole a 300 personas. Ahora lo único que me falta es que no te guste como yo le hablo a los compañeros. son frases polémicas, tienen muchas. Vamos al fondo de la frase, dejá los actos porque los peronistas hablamos como peronistas, los radicales como radicales, los socialistas. Yo no le voy a criticar a Carrió como en cara a sus actos. Ya tiene su forma. Bueno, decímelo, vamos a lo profundo. Vamos a lo profundo, lo profundo del mensaje que ha llegado, digamos. Dale, sí, dale, ¿qué es lo que no te gustó? No, 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 yo le pregunto a ver si era una frase sacada de contexto o no. Decir, por ejemplo, eso, que si se van a robar, que roben con descripción, con código, si van a vivir de lo ajeno. Bueno, por eso, ¿qué es lo que no te gustó? Y quizás el término, como justificándolo, digamos. ¿Cuál de los dos términos no te gustó? Como justificando que se lleven lo ajeno, o no era así. Justificando, no, en la frase no dice eso. ¿Cómo justificando? No, para, 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 porque ahí me enojas. A ver. No, no, no. ¿Dónde yo justifico? Al decir que, que sea, que roben con código, digamos. Sí, 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 sí. Si quieren robar, si quieren vivir de lo ajeno, háganlo con código. Y ese va a ser un problema de la policía. El que roba así código es un problema del presidente. Ahí está. Bueno, era bueno aclararlo. No, pero si fue, la frase fue así. Y le dije, en la Ferrere. Sí. Y también si voy a un country le digo, guarda muchachos con los robos de guante blanco, pero ahí estaba en la Ferrere. Miren muchachos, hasta, para robar, volvemos a la usanza. Porque solamente va a haber en nuestra sociedad gente que no quiera vivir de lo ajeno cuando estemos en comunidad organizada. Y eso va a ser muchas, muchas, muchas décadas para adelante. Si es, si es, si vas, si haces, muy bien, es un tema policial. Ahora, si me le vas a robar la jubilación a una viejita, si vas a arrastrar a una persona cuando sale a hacer la compra, si el trabajador, porque lo viene la hija a visitar al barrio, tiene que acompañarle a la parada del colectivo porque le van a robar la cartera, no, no, eso no, eso no. El delito que le molesta a la gente, el delito que lastima al pueblo es responsabilidad del presidente. Y le estaba diciendo en ese momento que la seguridad va a ser un tema presidencial. Y esa convivencia entre los policías y los ladrones se termina. Los que son policías de un lado y los que son ladrones del otro lado. Y lo mismo para los fiscales y lo mismo para los jueces. Por eso dije que la seguridad es un tema presidencial. Eso de los monos que están armados ahí en Rosario que tienen bunkers, ¿qué es esa tonte? Que un fiscal que gana 300.000 pesos resulta que vive como si ganara 5 millones por mes. ¿Pero qué es esto? Y bueno, está comprado. Bueno, todo eso es responsabilidad del presidente. De eso se hace cargo el presidente inmediatamente. Guillermo. Se declara la emergencia en seguridad y toda la fuerza de seguridad bajo las órdenes del presidente. Todas. incluso las provinciales. Para eso el gobernador firma los convenios con el presidente. Todos los jefes de policía federales o provinciales bajo las órdenes del presidente. ¿Te parece mal? Perfecto. Guillermo. Eso es lo que estábamos diciendo. Ahora yo voy a los lugares donde hay que ir a decirle, muchacho, a partir de este momento estas son las reglas del juego. Y se hace lo que hay que hacer. Porque para eso sos el presidente y el pueblo te votó y tenés que poner el cuerpo. ¿Cómo te pensás que cuánto duran los monos en Rosario? Si hacemos lo que estoy diciendo que hay que hacer. 15 minutos. 20. Llegás, armás la carpa, vienen los periodistas, le explicás que venís a resolver estos temas de los monos, llamás al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, le decís, mire, me parece que hay un juez que tiene información. ¿Me la verifica? Llamás al procurador, le decís, mire, tengo un fiscal con este tema. ¿Usted me lo verifica? 10 minutos, 10 minutos y después me toca sentirme y decís, acá esto es un búquer. ¿Qué es esto de las armas largas? ¿De dónde la sacaron? ¿De qué es esta tontería? Ahora, tenés que poner el cuerpo. En el momento que ponés el cuerpo se resuelve todo. Esto no es un problema de paper, de trabajo, esto es un problema de poner el cuerpo y si no ponés el cuerpo no se apresa. Clarísimo, Guillermo. Guillermo, un abrazo. Espere, espere, Guillermo, espere, Guillermo. Sí. Termina este gobierno cuando tenga que terminar o antes. Mire, yo lo que quiero que el gobierno sea exitoso. Ahora, si va a fracasar, si va a fracasar es lo que dijo un ave Pichetto. Lo que, si las noticias son malas que sean rápidas. ¿Viste? ¿Te acuerdas Pichetto en la 125? Sí. Un hermoso compañero y todo lo que. Sí, sí, sí. Si las noticias van a ser malas que sean rápidas. ¿Está bien? Entonces yo te digo, mire, nadie quiere que fracase. No hay ningún peronista que quiere que fracase. Ninguno. Nadie está haciendo nada para que fracase. No hay una sola acción que pueda decir el presidente, salvo opiniones como esta, que impliquen una acción para que él le vaya mal. Nada. Claro. Ahora, si las noticias van a ser malas como dijo Pichetto aquella vez, ¿te acordás, no, lo que te digo? Sí. Sí. Vamos a olvidarnos de Pichetto. Mire, Cobo, vamos a hacer la cortita. Si van a ser malas noticias, háganla rápido, termínenla. Guillermo. Viste que Pichetto es expeditivo y así tiene que ser la vida. Clarísimo, Guillermo. Bueno, hasta luego, amigo. Gracias por el llamado. Un abrazo, Guillermo. Gracias, gracias y seguramente lo vamos a ver pronto en Tucumán.